Se aproxima el Día del Libro y desde la Biblioteca Municipal ya están trabajando para conmemorar esta efeméride. Como todos los meses desde la dirección de este servicio, nos hacen llegar las novedades de libros que se incorporan a sus estanterías y que ya están a su disposición para el préstamo. De Maite Ocho Torena, La mensajera del bosque, un thriller adictivo e inquietante con mensaje oculto en el que los crímenes y los secretos guiarán a una mujer en busca de la verdad. De Marta Robles, Pasiones carnales, una obra que se introduce en la trascienda de la historia de España a través de jugosos episodios que alteraron el curso de los acontecimientos. De Javier Marías, Tomás Nevinson, una novela que más allá de su trama es una profunda reflexión sobre los límites de lo que se puede hacer y con el trasfondo de episodios históricos de terrorismo. De Víctor del árbol, El hijo del padre, una epopeya de nuestro tiempo que hace un recorrido por el amor y el dolor de la mano de este autor conocido por la aclamada obra Un millón de gotas. De Pierre Rematré, Nos vemos allá arriba, una obra ensalzada por la crítica y convertida en un fenómeno editorial en Francia y que es un emocionante canto a la capacidad de superación del ser humano, sobre todo después de la guerra. De Niklas Nat Ockdak, 1793, una novela que nos introducirá en los suntuosos palacios y los rincones más sombríos de la capital sueca, ofreciendo una sorprendente visión de los delitos que el hombre comete en nombre de la justicia. De Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático, donde el autor expone las soluciones de las que se dispone para tal fin y los avances que son necesarios para conseguirlo erradicar por completo. De Anita Abriel, La luz después de la guerra, inspirada en la increíble y cautivadora historia real de dos amigas judías que sobrevivieron al holocausto y encontraron el coraje para perseguir sus sueños. De Victoria Mas, El baile de las locas, un relato fascinante sobre el destino de unas jóvenes que la sociedad patriarcal encarcela cuando se desvían del papel asignado, en lo que será un canto a la libertad. De Luis G. Martín, Cien noches, premio herralde de novela y en la que el autor explora en las distintas formas de amor y los diversos comportamientos sexuales. De Anne Jacobs, La mansión, tiempo de resurgir, la brillante conclusión de esta cautivadora saga familiar cuyo libro anterior, La villa de las telas, cautivó a más de dos millones y medio de lectores. De Luis Landero, El huerto de Emerson, donde el autor retoma la memoria y las lecturas de su particular universo donde las dejó en el balcón en invierno. De Jesús Sánchez, Las armas de la luz, donde el autor nos regala un viaje claro y anímico hacia el sorprendente mundo medieval entremezclando héroes de ficción con protagonistas históricos. De Javier Castillo, El juego del alma, un thriller inquietante que introducirá al lector en un juego peligroso en el que se apuesta a lo más preciado. Y de Katrin Engberg, El juego de la mariposa, una novela con la que la autora logra una perfecta combinación de investigación criminal, historias personales y denuncia social aderezadas con un fino toque de humor. Más información en las redes sociales del Ayuntamiento y en la propia Biblioteca Municipal, abierta de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 2 y por las tardes de 4 a 8.